Con nuevas luminarias cuentan los sectores de la Villa Santa Marta, de las Salinas y Rucamanque, los Lobos Viejos Central Cahuano. Las obras de mejoramiento de la vía pública son actualizadas y de última generación. Felices estaban los vecinos de los sectores de la Villa Santa Marta y Rucamanque, luego que se concretara el cambio en el sistema de alumbrado público. Los nuevos ganchos y luminarias corresponden a modelos actualizados, normativos y de última generación, con lámparas de sodio de alta presión de 150 watts, duplicando así la potencia que había en el sector. Todo con la tecnología más eficiente, tanto en consumo como en radiación luminaria. Nos sirve harto porque estaba súper oscuro acá, entonces es bueno para todos nosotros. Es muy importante para que haya un mayor flujo de personas caminando en la noche, con seguridad, porque con estas luminarias le podemos dar más seguridad a la población. Con la instalación de las luminarias en estos dos sectores, el municipio está cumpliendo gradualmente la renovación del sistema de alumbrado público en toda la comuna puerto. Ya estamos acometiendo todo lo que es cambiar las luminarias en los sectores que hemos denominado vulnerables, donde hay riesgos, en donde hemos utilizado los datos de denuncia de los vecinos, informes de las policías, y hemos tratado de cubrir todo lo que han sido las demandas de los vecinos en esta materia. Con el mejoramiento de la iluminación pública en Santa Marta, se llega a un total de 311 instaladas en el sector, mejorando así la sensación de inseguridad que existía hace unos meses. Por ahora solo quedan pendientes otros proyectos en Las Higueras, Población Letelier y Medio Camino.